Barrio Las Flores, el tema de los arrebatos sigue, lamentablemente, siendo una noticia a la orden del día. Este mediodía una mujer de un poquito más de 50 años de edad fue víctima de un arrebato de su bolso. Hubo una persona de morada mayor de edad, pero también hubo un menor involucrado. Cecilia Galeano, jefa de Comisaría Quinta, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? No, de nada, bien. Buenas tardes. Sí, en principio hubo una comisión a Florencio Sánchez y Tuzangó, donde una mujer mayor había sido víctima de un arrebato. En la comisión participamos personal de Comisaría Quinta, la motorizada y móviles del 911 nos colaboraron en el lugar. Fue identificada esta mujer, nos dio todas las características de los autores, que serían dos. Y en la recorrida, en el interior del barrio Las Flores, pudimos ubicar a una persona que medianamente reunía las características. Al identificarlo, tenía en su poder algunos de los elementos que habían sido sustraídos. Pero, lamentablemente, el celular no ha sido hallado. El celular no ha sido hallado y, según la señora, los partícipes eran dos, igual a otras personas del lugar que nos indicaron esta situación. O sea, la segunda persona que participó como autor del hecho no fue localizada. Muy conocida la persona mayor de edad en este tipo de delitos. ¿Es un delito reiterado en la vida de este joven? Es una persona, sí, conocida por este delito y por otros, muchos otros. ¿Y cómo ha sido el proceder? ¿Lo detuvieron? ¿Qué está pasando ahora? Bueno, en el lugar se procedió a la aprehensión de esta persona, se secuestraron los elementos. Esto se comunicó al fiscal en turno, dispuso que sea trasladado a la Alcaidía de Tribunales y a la señora se le recibió la denuncia para posteriormente entregarle los elementos. ¿Cómo está de salud? ¿Ha podido zafar, usando este término, entre comillas, comisario, con su autorización, de los golpes, de las caídas, de los moretones, de las fracturas? Porque le pudo haber pasado cualquier cosa. Sí, sí, está bien, está bien, sí. Solamente sufrió el forcejeo con el tema de la cartera, sintió un dolor en el brazo, solo que no manifestaba a la víctima. ¿Los malvivientes, comisario, iban caminando o fue el típico robo de motochorros? No, no, son gente de la zona, son gente de la zona que salen a metros de su domicilio para observar a las personas que pasan y de eso valerse para poder llevarse algo ajeno. Se dice que el mayor de edad involucrado tiene el papá involucrado en un homicidio también. Sí, aparentemente eso es materia de investigación, sí, es por otro hecho. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada, buenas tardes. El celular no ha sido hallado, Carolina. Atención con el tema de los arrebatos, sean mujeres que vayan caminando solas o como sea, con otros familiares hay que tener muchísima precaución porque lamentablemente están a la orden del día. Estela, una pregunta, si me escuchás. ¿Me recibís bien, me escuchás? Sí, sí. Los arrebatos ocurren, uno generalmente cuando está en una comisaría, las autoridades saben cuál es el mapa del delito de la jurisdicción, pero ocurren en determinado horario, a la siesta, a la noche, ¿qué nos puedes decir? A la mañana, en cualquier momento del día. Este arrebato aconteció 12 y media, media hora pasada al mediodía, comisario, así nos decía usted, ¿no? 12 y media, 12 y media al mediodía. ¿Han acontecido arrebatos, pregunta Carolina Dumé, desde Piso, en otros horarios en este barrio, en esta jurisdicción de Comisaría Quinta? Sí, los horarios varían porque las personas están siempre presentes en el lugar, son del lugar y salen minutos más, minutos menos de su domicilio y aprovechan las situaciones. Es plata en efectivo y celulares el interés de los malvivientes. Exactamente.